Se suma otro caso más a los reportados en Jalisco con la viruela del mono. Se trata de un hombre de 61 años, originario de Canadá y con residencia temporal en el municipio de Puerto Vallarta. Comenzó con síntomas el pasado 1 de julio, presentando faringitis, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y presencia de lesiones supurativas en la piel. Como antecedente informó que estuvo en Toronto y llegó al 23 de junio. Hasta el día de hoy, en Jalisco, se han contabilizado 10 casos confirmados y 3 casos descartados. La entidad ocupa el primer lugar por número de casos en el país. La Secretaría de Salud ha atendido a 63 personas y están en seguimiento 13 más. El paciente se reporta con evolución estable y en aislamiento domiciliario. La dependencia recuerda algunos síntomas característicos de esta enfermedad. Cualquier persona con una erupción en la piel aguda, inexplicable, que progresa desde la cara con extensión al resto del cuerpo y uno o más de los siguientes signos o síntomas, que pueden ir apareciendo de manera inmediata o poco a poco, como dolor de cabeza, fiebre, inflamación de ganglios, dolores musculares y debilidad. Se debe acudir de manera inmediata a recibir atención médica. El módulo de atención en Puerto Vallarta para las personas con síntomas es Rivera del Río 200, Zona Romántica, El Remance, y el call center es el 3338-233220. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.